El contenido de este espacio, ay, 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 señores, están preparando las entrevistas para la selección del llamado defensor del pueblo en República Dominicana. Y no han anunciado bien las entrevistas cuando ya comenzaron a desacreditar el proceso. Y comenzaron a desacreditar el proceso personas que tenían la intención de participar en el mismo. Por ejemplo, María Teresa Cabrera, una destacada educadora y luchadora, expresidenta de la ADP, se había inscrito para optar por el puesto de defensora del pueblo y retiró sus aspiraciones, alegando que ya existe, que ya hay un acuerdo político para colocar la persona que va a ser la defensora del pueblo. Cuando uno ve esto, uno se echa para atrás y dice, pero ¿cómo va a ser? No han comenzado bien y ya está preseleccionada la persona. Y en mi caso, yo creo en lo que está diciendo María Teresa Cabrera. ¿Ustedes saben por qué? Porque pasó igualito con la Junta Central Electoral. Antes de comenzar a entrevistar, antes de comenzar a inscribir los aspirantes de hacer miembros de la Junta Central Electoral, ya en el país se sabía que el presidente de la Junta iba a ser Román Jaques, porque los partidos políticos mayoritarios así lo habían acordado. O parte de los partidos, solamente uno se quedó renuente y no quiso. Y se supo eso. ¿Por qué? Porque había un partido que no estaba de acuerdo. Si en el caso de la selección del defensor del pueblo están de acuerdo todos los partidos con la persona que ellos van a recomendar, pues el pueblo no se da ni cuenta. Y cree que fue que se eligió el que el pueblo quería. No, no fue que se eligió el que el pueblo quería, es que los partidos políticos se ponen de acuerdo y hacen ellos lo que les viene en gana y dejan a la República Dominicana de relajo. ¿Por qué? Porque todos esos profesionales que van a ir a esa entrevista, todos esos profesionales que van a la entrevista, lo que se van a poner de relajo si ya existe un convenio entre los partidos señalando a quién va a ser el defensor del pueblo. No vale la pena, como dice María Teresa, que vayan los dominicanos a ponerse de mojiganga. Eso es así, señores. Entonces, eso es tal y como lo estoy diciendo. No vale la pena que vayan a ponerse de mojiganga, porque si ya está preseleccionado, ya está preseleccionado el que va a ser defensor del pueblo, pues, por los partidos políticos, y ese será el que ellos van a aprobar. Pues, no vale la pena que estemos luchando por esto y hablando de esto, ni siquiera hablando de esto ya. Eso es lo que uno ve que con frecuencia pasa en República Dominicana, pero algún día, algún día las cosas se van a hacer correctas. Y yo espero que los señores de la dirigencia política de los partidos tradicionales hayan puesto el oído en el corazón del pueblo para preseleccionar a la persona indicada como defensora del pueblo y no que estén repartiéndose los puestos entre ellos para complacer peticiones. Sí, porque como hay una rabiaca del PLD con el asunto este de la Junta Central Electoral, no duden ustedes que el PRM busque por ahí una forma de complacer el PLD. Sí, pues todo eso es posible, señores. Aquí se ve de todo. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas transparentes. Si fuera algo transparente que se está debatiendo y que tal partido está de acuerdo con que sea fulano y lo diga en público y tal partido dice que está de acuerdo con que sea fulano y también lo dice en público y si el partido dice bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquel partido que sí, que sea fulano y todos los partidos se pusieron de acuerdo con que sea uno pues no hay problema. Ese será. Pero no lo hacen a escondida y cuando las cosas se hacen oculto es porque se está es porque se está ocultando algo. Cuando usted ve que hay algo que se está haciendo pero que no es público que es calladito que nadie lo sepa es porque la legalidad no está presente en esa actividad que se está desarrollando. Aplausos 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 Gracias por ver el video